La Policía Nacional, acá en Esmeralda, con el grupo policial que se mantiene, los hombres uniformados, estamos dedicando de mayor tiempo y con mayor trabajo y mayor esfuerzo, haciendo operativos en cualquier lugar y a cualquier hora, con la finalidad de evitar que seamos atacados por la delincuencia. Haremos mayores esfuerzos, estamos trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas. Eso ha sido el resultado de las mesas técnicas de seguridad, donde se ha pedido que se haga operativos de impacto en conjunto. Lo estamos haciendo, al momento lo hacemos en Atacames y Esmeralda. Ya nos vamos a extender al resto de la provincia con los demás cantones. Hoy ha sido el compromiso del señor Presidente de la República de darnos mayor apoyo para la seguridad, porque este es un tema a nivel nacional y él, con sus propias palabras, ha indicado que Esmeralda recibirá mayor apoyo en el tema de seguridad. Lo mismo del canto de San Lorenzo, ¿podría decir que podría pasarse a algo como lo demanda? ¿Que se haga una militarización también? Sí, correcto. Estamos nosotros trabajando con el alcalde de San Lorenzo en estos temas. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ya estamos delineando algunas estrategias que nos van a permitir llegar un poco más, más de cerca con la ciudadanía, para que la ciudadanía recobre su garantía y sobre todo, recobre su seguridad. Muchísimas gracias, señora. Gracias.